Y este es el estilo y el sabor Grupo Chintana Y nos vamos con el infamoso Rob Ortega Y todos los infamosos del barrio Escúchala, publicidades Crescencio Allá en Brooklyn y toda la organización Los infamosos del barrio Hoy nada más que cumplió Y nuevamente, el infamoso Kiki Y todos los infamosos del barrio Hasta Chalpa Guerrero Y nuevamente Y nuevamente, el infamoso Kiki Báilerlo, Eric Deppi, el infamoso Flippi Y si quieres cumbia Y nuevamente, el infamoso Flippi En Brooklyn, el infomoso Gasparín y los infomosos del barrio Un gran sabor Hasta allá en el cielo, el infomoso Smoke, el de los infomosos del barrio Grupo Quintana Mi Perna